¿A que te gustaría comprar juegos con un descuento de hasta el 70% de forma segura? Visita eneva.com, disponible tanto a España como a Latinoamérica, y tenéis el link en la descripción. Vamos, vamos. Callaos todos, eh. Silencio. Y no peguéis patadas a los asientos de los de delante. Cuatro de piso. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No, no! Con la Prowler desde la cadera a esa distancia, ¿qué hace? Y dale con matar con la Mozambique. ¡Uh, qué remate! ¡Uh! ¡Ese remate, papi! ¡Estección! ¡Oh, la de Bungalor! ¡La skin de Bungalor, qué guapa! ¡El arma, eh! ¡Se recarga! Bueno, los remates están brutales. Está muy cambiado el mapa, eh. Gold Magazine. Lo que ya sabíamos. ¡Se ha visto pesado! ¡Se ha visto el pesado! Pero yo creo que habrá de varios colores, eh. ¡No se acaban nunca las manos, ¿o qué? Me pongo hasta nervioso. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Luego veremos esto mejor, eh. Toma, opción. Tira las granadas más lejos. Tenía una estrella. Ahora vamos a verlo, eh. Me ha flipado la temática de este trailer. ¡10 de 10! ¡Me flipa! ¡Me flipa! ¡Hombre! En la parte de Fortune deberían haber puesto a Loba, la verdad. Pero bueno. Como, ¿sabes? La puntita que siempre digo yo. ¡Ah, esta es la ulti! ¡Vale! ¡Tiras varios! Con la ulti, es como si fuese la ulti de Bungalor. Para que os hagáis una idea, pero con Napalm. Lo tira al aire, ¿veis? Se detona y caen los molos. ¿Sabes? Como si tirases molos. Ok. Los remates de Fuse 10 de 10. Sí. Mira, 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 mira. ¡Bam! ¡Qué guapo, tío! Este personaje sí que me llama, ¿ves? Este me gusta, como Horizon. Me parece un acierto los dos. Y parece que la táctica, parece que sea tirar las granadas. Están más lejos, porque hemos visto como luego tenía un de estos. Por cierto, sincronizado que flipas la música con enseñar las skins. Increíble. Esta es medio normalita. Me gusta la temática, así a lo motera, se podría decir. Me gusta. Comillas, ¿no? Pero la de Bangalore... Esta skin. Por fin, Bangalore tiene una skin bonita, tío. Les ha costado 8 seasons sacar una buena skin de Bangalore, pero... Y la Flandland, sí, la Flandland está guapa, pero coño es que se ve eclipsada por la skin de Bangalore, cabrones. Os estáis fijando en la skin de la Flandland, que está bien, que está guapa, pero... ¡Hijos de puta! Mírate esto, tío. Mírate esto. DMR, X1, Lombo. Reactive, Legendary Skin. No habría acertado... ¡Ni Peter! ¡Pero ni Peter! ¿Cómo que el Lombo? ¿Qué es esto? Que este arma no la usa ni su puta madre. Ya la pueden bufar, ¿eh? Ya la pueden bu... Os soy sincero, me voy a comprar el pase de batalla por la skin de Bangalore. Pero la del Lombo me suda la terrible polla, ¿eh? ¿Pero quién coño juega Lombo? ¿Qué estamos? ¿En la Season 1? ¡Pero si encima no la va a usar ni Dios! ¡Que va a salir el nuevo arma, que es otro sniper! ¡No va a ser ni su puta madre! Por cierto, vosotros no lo veis porque lo estaba tapando mi cámara, ¿no? Pero reactive, Legendary Skin. Para que lo veáis que no me lo he sacado yo de la manga. Lo que pasa es que lo he tapado a mi puta cara de mierda. Este arma... No se ve la munición, ¿no? Que usa... No, está el arma solo. Mira, mira, la animación me encanta. Vale, tiene una cadencia como si fuese un Scout más lento. O sea, es como el punto medio entre el Scout y el Lombo. Para que sonase una idea. Es más rápido que el Lombo, pero más lento que el Scout. Bueno, me gusta. Lo que no he entendido es esto. Como que se carga, ¿no? Por lo que se escucha. Se carga. ¿Qué llevará? El Choke. Igual, y vuelve el Choke. O sea, solo gasta una bala. Pero sí que es verdad que sube el indicador. Ok. Ya están las notas, decís alguno. Si son 8 map updates. More attractive drop points in northwest. Es cierto. En la parte del norte de King's Canyon era una puta mierda. Apenas caía gente. Porque de normal las mejores partes están más hacia el sur. Sobre todo sureste. Por el sureste es donde más caída hay. Ellos como tienen unos mapas interactivos. Que ves donde cae la gente. Ellos pueden ver donde hay más concentración de players. Y estoy seguro que han visto que la parte sureste. Toda la parte del sur es donde más gente cae. O sea, por lo que me gusta que se hayan centrado un poco más en la parte del oeste. Me gusta. Vale. Mejor rotaciones. Porque antes teníamos la montaña. Veremos a ver qué es lo que han hecho. Mejoran las rotaciones. Bien. Y sobre todo la de Pit. Veremos a ver qué es lo que hacen a Pit. Yo creo que le van a abrir un boquete o algo a Pit. Tendría sentido. Porque es verdad que cuando entras en Pit tienes dos salidas. O sea, tú entras por un sitio y tienes dos salidas más. Vale. Bien. Lo voy a traducir esto. Seguro que hay algo. Es que lo traduce muy mal esta mierda. Muy mal. La relajación de la tercera fiesta por... Para que os hagáis la idea del traductor. Es lamentable. Reducir los puntos de interés más pequeños densamente empaquetados para dar más espacio para respirar y reducir los puntos de estrangulamiento de combate. Vale. Bien. Está bien. Nueva mecánica de mapas para crear terreno elevado sobre la marcha para ganar una posición de poder. Espera. Esto lo quiero ver en inglés. On the fly high ground. What? ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¿Esto qué era? ¿Era artillería esto? ¿Qué coño era? ¿Qué es esto? ¿Y esto? Bueno, bueno. Me estoy flipando. Ecology de... Bla, 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 bla. Palabras en inglés que no sé pronunciar. Has moved in to help clean up the mess. Es la parte del mapa que abrieron. Será la parte detrás de artillería, ¿no? Tiene pinta. Y que esto conecte con artillería. Parece. Que este es el globo que da aquí a Lagos. Lagos estaría como por aquí y aquí artillería. Creo, ¿eh? La nave que se está un poco recto. Esa es. Space to loot the plant and assault on the ship. O sea, looteas y asaltas la... ¡Lol! Mirad qué guapo. De hecho, mira, ahora que estamos viendo esto... Sí. Está en la parte detrás de artillería. Han abierto toda artillería. ¿Veis? Como os decía. Como os decía. Esta es la nave que estamos viendo aquí. ¿Vale? Y artillería está aquí. Y Lagos está por aquí. Es toda la parte detrás. Ahora King's Canyon está más abierto. Más grande. Como habíamos dicho cuando vimos la cinemática. Lo clavamos todo, gente. Lo clavamos todo. Qué guapo, ¿eh? Mira, y esto va a ser Lagos Suburbanos, ¿no? Solo tenemos un pequeño frame. Sí. Lagos Suburbanos va a ser así ahora. Que va a ser la parte eco. Que dijisteis vosotros que sería la parte de caustic. No sé yo si será la parte de caustic. Puede que sí. Pero, hostias, ¿eh? O sea, ahora va a ser esto Lagos Suburbanos. Vemos aquí Pit. Que la entrada de Pit parece que no la han cambiado. Han dicho que quieren abrir rotaciones. Así vemos otra. ¿Veis? La parte de artillería. La parte de en medio está totalmente destruida. Y es la que conecta con la nueva zona. ¿Ok? ¿Ok? ¡Oh, y hay armas! Vale, puedes abrir esto. ¿Veis? Y aquí dentro tenemos las aberturas con arma. ¿Ok? Vamos a seguir viendo esto, ¿vale? Las partes del mapa. Lo que os comentaba, mira. Así es como tenemos artillería a día de hoy. Y esto es cuando pasa Hacienda por tu cuenta del banco. ¡Un tremendo boquete, papá! ¡Te dejó como para cagar de pie! Sí, chavales. Tenemos un boquete increíble que estará comunicado con la nueva parte del mapa. Me gusta. Me gusta mucho esto. Vale, este es el otro conector de artillería que lo teníamos así. Y ahora... ¡Oh, vale! Está comunicado por dos partes. ¿Ok? 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 ¿Me gusta? Tenemos el pasillito que da artillería y ahora tiene un boquetarro. ¡Mola! Los lagos suburbanos que los teníamos así, pasa a ser esto. Vale, mola porque han aprovechado más la zona. Si os fijáis, esta parte de aquí la teníamos sin aprovechar mucho. Comillas, comillas. Aquí es donde tuvimos lo de Ash y tal. Y si os fijáis, ahora tenemos zona del mapa jugable. Hasta el final del todo. Nice. Además que estas partes donde antes se podía campear... Ahora ya no. Mucha casa para campear, sí, pero... Pero Fuse es anti-campers. Buah, tengo unas ganas de jugar con Máquina, con los nuevos personajes. Él con Horizon y yo con Fuse. Hay el combo Horizon-Fuse. Hay el combo de atraerlos al Overwatch. Máquina los atrae con la ulti y yo tiro los molos. Uy, 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 uy. Se me está poniendo muy dura, eh. Se me está poniendo muy dura, gente. Buah, Overwatch style, eh. El color me gusta bastante. Me gusta bastante. La temática que han cogido. No tan apagada. Está muy chula. Se ve muy bonito, tíos. Se ve mucho más bonito que como lo teníamos ahora, eh. Vale. Hostia, qué guapo. Ahora está más comunicado. Buah, están aumentando las rotaciones y todo. Me está flipando, eh. Mirad qué gu... Hostia puta, tíos. Hostia puta. Qué ganas tengo de jugar este mapa. Mirad qué bonito se ve. Qué bonito se ve, tío. Esto va a ser como lo que tenemos ahora en World's Edge. Tiene sentido que tengas que limpiarlo de los NPCs como si fuesen los prowlers que tuvimos en lo de Bloodhound. Y cuando los de estos puedes entrar a lootear. Y será como una vault. Es sin NPC ya, pero en el otro decía que teníais que limpiar algo. Solo se refiere en eso. A limpiar la puerta de una granada. Vale. Vale, 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 vale. Me gusta. Spot de Difference. Vamos a ver. Uy, pues esta zona me gustaba. Así que es verdad que no había mucho conflicto, pero una zona que a mí me gustaba. Me gustaba esta zona. Porque había PVPs interesantes. Me gustaba como estaba diseñada. Espero que no hayan cambiado mucho el diseño. ¿Dónde se sentó esto? Todo emocionado por su zona. Me gustaba. ¿Había PVPs interesantes? ¿Había PVPs interesantes aquí? Estaba guay. ¿Pero por qué la han quitado? ¿Pero quién molestaba esto aquí? Pero si no han dejado nada. Un altar ahí hecho mierda. Menos mal que no cambiaron mucho. Me cago. Había sido señalado como un lugar frustrante para viajar a luchar. Hombre, si eres malo, sí. Si eres un puto bot, sí. La última vez que estuve yo aquí fue jugando con Máquina. Nos juntamos ahí cuatro parties. Yo morí. Pero Máquina consiguió ganarlo. ¿Por qué? Porque Máquina es buenísimo. Y conseguimos salir de ahí. Pero cojones. Ay. A mí lo que me llama es este arma, tíos. Esto da asco, ¿no? Quiero ni ver otra vez. ¿Veis? Tira eso. Para sacar a las putas ratas. Me parece increíble. No sé cuánto pegará. No sé cuánto pegará, pero tengo ganas, tío, de verlo. Cargador ampliado. Sabemos que le podemos poner. Porque va a tener seis balas. El doble. Mira, esto, esto, esto. Esto es lo que quería ver. Aquí, como que se ve que carga. Eso. Mirad. Lo tira. Y parece como unas granas de fragmentación. Veremos a ver cuánto daño hace. ¿Puedes poner mirillas en el Winchester? Pensábamos que se iba a centrar más en hacerlo más real. Pero no. Se puede poner mirillas. Me parece bien. Qué guapo, tío. ¿Veis? Pero aquí tiene un puto Shuriken. Es lo que no entiendo. Ah, tiene una estrella con la pasiva. La pasiva. ¿Cómo sabéis que es la pasiva? ¿Ya están las habilidades por ahí? Ah, se filtró. Vale, 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 vale. O sea, vas a poder tener distancias a más... O sea, granadas a más distancia. Qué guapo, ¿eh? Y la ulti. La ulti me flipa. Mirad cómo se va a ver. Se va a ver como la ulti de Horizon. Si os fijáis, ¿veis? Te sale el puntito verde arriba, que es donde va a explotar. Y la zona que va a cubrir no es muy grande. No es muy grande. Pero es lo suficientemente grande como para tocar los huevos. Porque pensad, esto es lleno de fuego. O sea, a la que se meta alguien en una casa... Ah, hostia. ¿Podremos tirarlo dentro de casa? Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. Claro, tiene sentido. Porque la ulti de Bangalore de Gibi no se puede. Pero esta, que no cae del cielo. Que sale del arma. Yo creo que sí que se va a poder tirar dentro de casas. Pues es una locura. Pues es una locura, ¿eh? Mirad. ¡Pum! Tino de fuego. Impresionante. Este campeón me flipa. Nice, ¿eh?